El hecho se registró al mediodía del miércoles 17 de febrero en la vereda de Nazate, perteneciente al municipio fronterizo de Cumbal, donde operan las compañías guerrilleras Jaime Toño Obando y José Luis Cabrera Ruales del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional. Pero gracias al plan candado y la articulación con todas las fuerzas militares, se logra la captura de estos dos terroristas, simultáneamente incautar dos fusiles, siete pistolas, dos granadas de fragmentación. En el ataque fallecieron dos uniformados de la subestación de policía de Chile, quienes fueron interceptados con armas de corto y largo alcance, logrando posteriormente detener a tres de los autores del atentado. Expresamos nuestro sentido de rechazo contundente y absoluto, pero también exaltamos la labor conjunta que desarrolló nuestra policía y el ejército. El ataque se registró a tres kilómetros de la frontera con Ecuador, por ello el Ejército Nacional reforzó el pie de fuerza en Tufiño para garantizar la seguridad del territorio nacional. Reforzamos el dispositivo de seguridad en los destacamentos y se intensificó las operaciones de control de armas, municiones, explosivos, cambios en el sector, principalmente orientado a evitar que elementos posiblemente de la guerrilla puedan pasarse a nuestro sector. Los dispositivos de seguridad se despliegan con controles fijos y móviles que generan un ambiente de seguridad a la población civil que circula por la frontera noroccidental. No se detecta desplazamiento de pobladores colombianos de Chile ni Cumbal a territorio ecuatoriano, por lo que se respira un ambiente de relativa tranquilidad en Tufiño y sus comunidades aledañas.